El resumen informativo de la jornada. Investigan envío de droga a España. En el marco de las investigaciones del caso Narco Vuelo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que existen 11 personas implicadas, de las cuales 7 fueron capturadas y 4 están buscadas. Los primeros dos detenidos fueron funcionarios de Boliviana de Aviación, acusados de haber vulnerado el precinto de seguridad de la carga enviada a España. Carvajal sigue en vigilia. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, amaneció en la puerta trasera de la institución que fue tomada por grupos de choque del Movimiento al Socialismo. Además, identificaron a una secretaria de Roberto Aguilar en los grupos que pretendió intimidar a quienes hacían una vigilia. Cívicos convocan a una reunión. Un día después de la sentencia contra el expresidente cívico Rómulo Calvo, el Comité Pro Santa Cruz criticó los hechos acontecidos en el Palacio de Justicia, denunció terrorismo judicial y anunció que convocará a expresidente de esa institución para definir las medidas a seguir ante esta situación. Aparece testigo clave. La ciudadana Claudia Cortés, testigo clave en el caso de Coimas en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, reapareció públicamente y afirmó que se presentará a declarar ante la Fiscalía. La Fiscalía de la Paz confirmó que Cortés fue citada en calidad de sindicada en el caso. Exitosa cirugía del Papa. La laparotomía y cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis a la que se ha sometido el Papa Francisco a primera hora de la tarde de hoy 7 de junio en el Hospital Policlínico Gemelli se ha desarrollado sin complicaciones y ha durado tres horas. La operación a la que fue sometido el Papa Francisco de 86 años por la laparotomía debido a una hernia incisional encarcerada. Se desarrolló sin complicaciones y ha durado tres horas. Así lo confirmaron fuentes del Vaticano. Messi en el Inter Miami. El futuro del argentino Leo Messi, una vez finalizada su estancia en el Paris Saint-Germain, apunta hacia el Inter Miami de la Major League Soccer. Después de que no hayas fructificado las negociaciones para retornar al Barcelona ni tampoco para jugar en el Al-Hilal Saudí. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Mi nombre es Carolina Argote y los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y en las redes sociales. Permiso.